Mucho gusto con ellos. Gracias también por nuestros profesores, que nos han educado con paciencia. Aunque no siempre nos hemos portado muy bien. Y eso es un aporte de colegio. Tiene mejor que a poco más de un poco. Gracias papá y mamá por traernos aquí a aprender el arte de vivir.